Tiro sillas y también ocupa estas mismas herramientas, a mí me pasó una historia super heavy una vez, te lo voy a contar, te lo voy a contar porque fue algo pero muy freak que yo en mi vida me hubiera imaginado haber estado en esa situación, yo no voy a dar nombres, no voy a dar nombres porque fue antes, yo era soltera y todo ya, entonces estaba conociendo a alguien, ya una persona que se yo, era conocido esa persona, no pero si no vamos a decir nombres No, 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 no es conocido nada, pero era una persona ya madura que se yo, etcétera, que me había contado, bueno a mí sí empezamos a conocerlo y todo, o sea había atracción obviamente, a mí me gustaba, a él le gustaba, tal, 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 no se iba a conocer y era separado, soy separado, tanto tiempo, o sea yo dije, bueno, estaba impecable porque yo jamás saldía con una persona Él se te acercó o coincidieron en algún evento Me lo presentaron Ya Hace muchos años Y bueno, porque yo jamás saldía con alguien comprometido, una persona que todavía está casada o que está casada por ningún motivo Por ningún motivo, eso nunca hay que hacerlo Muy feo, muy feo ¿Es verdad? Sí, porque tú te rehabilitaste de hecho Muy feo Entonces, ya bueno, un día le digo, ay te invito a mi casa a cenar, te invito a mi casa a cenar Ah, y tú vivías sola Sí, pues yo vivo sola desde los 18 años Ah, ya, ya Yo vivo sola desde los 18 años, Raquel Bien, y a los 18 ya lo estáis invitando a cenar No, 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 no No, pues yo ya era grande Yo ya era grande Grande, grande Una mujer grande, ya grande Grande, mujer grande Ya era la Marlena Oliver y famosa Sí, ya era la Marlena Ah Pero era soltera Ah, ya O sea, él sabía con quién estaba Bien, guapa O sea, tiene que haber sido conocido La showwoman, la mejor Tiene que haber sido conocido Sí Tiene que haber sido conocido, importante y con Lucas Sí Ey, tú, si me estás viendo, eres un campeón Ah O sea, obviamente independiente Ya, pero sigue la historia, me gusta Y ahí Entonces ya me lo invito a cenar a mi casa Y yo dije, pucha, ya compré cuestiones ricas Con Belita, con todo Belita, yo tenía todo armado, todo el cuento Ya Y Espérate, ¿cómo le debería haber dicho él a sus amigos? Adivina quién me invitó a comer a su casa La Marlena le daría No, campeón Sí, sí Exacto Agrandándose Y lo otro O sea, viene como hablamos los hombres Porque de repente dicen O sea, no cachai a quién me estoy Sí Así somos los hombres Así son básicos Machistas, básicos Son unos ordinarios para referirse así Y Y llega a mi casa Hola, ¿cómo estáis? Ay, llego con flores Estuvo arreglada como puerta mexicana Obvio Y uno dice, recién vengo al trabajo Disculpa, no alcancé a arreglarme Eso es lo primero que encontré Agarré lo primero que encontré, claro Sí, he trabajado todo Sí, exacto Oye, llega con flores Que siguió un espumante y yo voy a buscar un floreo, de repente escucho unos gritos, sal de ahí, sal de ahí, voy a inventar el nombre, Gonzalo voy a decir, Gonzalo, Gonzalo, sal de ahí, sé que estás aquí, y yo dije, lo están nombrando a él, te dije yo, y voy así calladita, todo oscuro, una pieza chiquitita que es oscura, voy y me asomo, y era la mujer, porque yo ya, lo importante es saber quién era la ex, sí, siempre, sí, y era media loca, y gritando, pues así, gritando, gritando, en mi edificio, que era un condominio, no, pero no te decía, no decía, está ahí con la madre, espérate, sal de ahí, y yo me asomo, y vengo, y le dije, parece que te están buscando, me muero, me muero, y, sí, sale, y si no sale, voy a quebrar todos los perros del edificio, y sé que estás con la Marlena Olivarín, porque te seguí de la casa, te seguí, te seguí de la casa, y sé que estás con la Marlena Olivarín, sale, desgraciado, sale, porque te pillé, eres un tal por cual, le decía de todo, y yo, y yo decía, qué vergüenza, estar pasando, y no, y de repente llego, ¿por qué estoy metida en esto? si yo nada que vea, o sea, o sea que, no, ¿en qué minuto? si se supone que yo estaba con un gallo que era soltero, separado, porque es la historia que te contaron, que él te contó, pero resulta que con eso, y gracias a Dios pasó esto, porque si la tipa no va hasta el edificio, a gritar, a grito pelado, esa noche, yo nunca me entero de que el gallo era comprometido, y que no tenía resuelto su tema, ¿me entiendes? ¿qué le dijiste? espérate, y sí, sé que estoy con la Marlena Olivarín, sale, voy a quebrar todos los perros del edificio, maldito, desgraciado, que yo, mira, te juro, yo era tanto, nunca había pasado por algo así, de verdad, y era tanto el miedo que yo tenía, imagínate, que yo, yo, escúchame, yo ni siquiera respiraba, era como, no quería ni siquiera respirar para que no, pero espérate, déjame preguntarte una cosa, ¿no alcanzaste ni a comerte la entrada? pero por favor, si lo venían siguiendo, se estacionó, nada, ni el espumante, y nada, nada, olvídalo, ya, pero cuéntame, ¿qué le dijiste? y de repente, pero al menos estaba vestido, escúchame, escúchame, no, y yo voy como al citófono, ah, no, 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 yo llamé por teléfono, porque tenía yo el teléfono en la recepción, y le digo al consejo, oiga, ¿qué está pasando? oiga, mi hijo, usted está mal, que está, siquiera una calle, lo que vino a su casa, usted está con su abate, oiga, le dije, ¿qué está comiendo, mi hijo, la señora? yo le dije, oiga, pero no, mi hijo, si los guardias ahora la van a sacar, la sacaron los guardias, pero cachai, pero cachai la historia, o sea, la cachamos perfecto, ¿qué hiciste ahí con este gallo? ¿qué le dijiste? no, yo primero, no hice nada, esperé que, esperé que el consejo que me dijo, ahora la van a sacar, y esperé que se acabaran los gritos, después se sintió un auto que se fue, ya, y le dije, ya le dije, o sea, tenés que irte a tu casa, le dije, te están esperando, hasta aquí, o sea, adiós, y no le dijiste, mira tal, por cual la vergüenza que me hiciste pasar, inventando esta historia, yo estaba como, sí, por supuesto, le dije, o sea, es que la verdad que no había nada más que decir, exacto, no había nada más que decir, ¿qué te dijo él? como, por favor, perdona, lo típico, la loca, es loca, es loca, ella todavía no supera, que nos separamos, exacta, típico, típico, y te voy a decir una cuestión, cuando una mujer, sigue al hombre, y lo sigue, y lo va a buscar hasta donde está, supuestamente, con otra persona, es porque todavía hay cosas entre esas, entre eso todo, no, pero hay mujeres locas, vivían juntos, hay mujeres locas que no se resignan a haber perdido al hombre, pero igual, alguna amiguita le estás dando, o sea, no puede ser, que una persona va a ir, ¿ah? hay locas, hay locas que les rayan el auto, hay locas que no superan la historia, pero, es que lo encuentro, que incómodo, no importa, pero yo no quería estar con una, yo no quiero estar con una persona, que no tiene resuelto un tema, o sea, le dije, anda, resuelve todos tus problemas, primero, todo esto, porque de verdad, es que yo, no me interesa pasar por una situación así, sí, pero tampoco quiero pasarlo mal, ya, pero dime, antes de invitarlo a tu casa, habían salido lugares públicos, como restaurantes conocidos, algo así, o no, porque eso también es una señal, sí, una señal, no me acuerdo, no, seguramente un café, algo así, nada, un café en la tarde, bueno, podría ser de negocio, sí, claro, un cafecito cerca de la casa, el tema es que, no, chao, que se fuera, se mandó una joyita el día después, por lo menos con la vergüenza, que te hubieran quitado en el edificio, pero el gario te dijo, ¿sabes qué? Como cacho que lo habéis pillado, o sea, dijo, no, efectuó, o se sacó el pillo, lo que pasa es que, no, bueno, ahí se acabó la historia, o sea, Dios me libre, toda la gente loca, por favor, ya, ¿qué decían los vecinos después? No, yo no, 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 nos conoce de cuando uno ya tiene una relación, oye,